¡Ahora sí que van a saber quién es Valentina! ¡Es un rodacón! Pero cómo no me di cuenta. Ahora que lo pienso bien, lo veo todo muy claro. Eva y Felipe. Desde el principio eran la pareja elegida. Lo que me da rabia... ¿Por qué este señor, este tal José Luis, te dijo toda esa cantidad de cosas? ¿Y qué le dijo? Que yo era la favorita del público. Que el millonario me había elegido a mí. Pero si era tan evidente. Las miraditas entre ellos, los encuentros en el canal, las escapadas juntos. Claro, ¿tú crees que de verdad Eva y Felipe... Eva me ha quitado todo en la vida, Pedrito. Se ha burlado de mí. Pensando que soy una imbécil, que no me doy cuenta de nada. Un momentito, un momentito. ¿Cómo es eso que se veían juntos? ¿Ese millonario no era incógnito? Sí, mamá. ¿Y entonces? Para el público. O para los estúpidos como yo. Porque ellos se encontraban ahí en el canal, mamá. ¡Frente a todo el mundo! O sea, si hasta ahora recuerdo el día del estreno del programa. Ellos se fueron juntos. Pero por Dios, lógico. Ahora que... Ahora me doy cuenta que la revista, esa entrevista, la inventó Eva, mamá. La inventó para despistar a todos los demás. Para hacer creer que ella tenía un romance con José Luis y no con Felipe. No, 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 no. A mí me cuesta creer eso de Eva. Eva no puede ser tan maquinal. De los demás sí, los organizadores. Pero ella... Eva no se puede prestar a eso, por favor. ¿Te das cuenta cómo eres, mamá? A mí se me puede estar cayendo el monto encima. Y tú... Y tú defiendes a otras personas. Defiendes a Eva y no a mí. ¡No! Te quiero ayudar a ti. Y quiero defenderte a ti. Y quiero saber la verdad de todo esto. Y si esa gente te usó de mala manera, pues yo los voy a hundir. Les voy a quitar la careta. Así se habla, Asunción. Ese, mi comadre. Yo no sé si me quiere casar con Felipe. Te lo juro, desde que yo lo vi tengo... ¿Sabes? Como un biombo lleno de cartas que le dan vueltas y igual te sale una pregunta. Bueno, así estoy yo, llena de preguntas. Bueno, pero es lógico, ¿no? Yo también estaría así. Cuando me caso, cuando me dan los premios, cuando voy a poder firmar los cheques del millonario. Sí, Silvi, no seas materialista, Silvi. Además, yo me pregunto por qué él me pidió, me suplicó que me saliera del concurso. A ver. Seguro se quería salir del concurso y por eso no quería que te cases con otro. Lore, no digas tontería. Pero, por ejemplo, ¿por qué todos sabían que le iba a casarse con Carlos y no conmigo? Además, estaban como muy seguros de eso. ¿Cambió de opinión? No. Mira, tú lo tenías todo seguro cuando te ibas a casar con Eduardo y cambiaste de opinión. Entonces, en conclusión, se puede cambiar de opinión. Sí, pues, pero tampoco tú sales corriendo. Yo no salí corriendo a casarme con el primero. Bueno, tampoco de esa manera, pues. Pero, ajá. A ver, ¿qué hizo con Valentina? ¿Dónde está su novia? Terminó con ella. Pues, eso pasa. No, no sé. A mí me huele que es algo raro, pues. No me calzan. Las cosas no me calzan. Aquí está pasando algo raro, en serio. No te creas que me tienes en tus manos, ¿ah? Tú todavía no te has salido con la tuya, Felipe Castillo. Tengo un contrato firmado donde dice que te tienes que casar con Carolina. Yo puedo demandarte, Felipe Castillo. Y si algo le sobra a este canal, son abogados. No puedes hacer nada. El público me vio elegir a Eva. Y si ahora cambia las cosas, será trampa. ¿Te olvidas del poder de la televisión? Puedo organizar un programa especial y convencer al público de lo que me dé la gana. Puedo decir que las encuestas populares exigen que la ganadora sea Carolina. Puedo inventar una docena de reglas para descalificar a Eva. Puedo hacer que el país entero se olvide de lo que vio esta tarde. Y luego te voy a llevar a un tribunal. Y te voy a demandar por incumplimiento de contrato, Felipe Castillo. ¿Quieres que te diga lo que pienso de tus amenazas y de tus abogados y de tus contratos? Sí, sí, sí. Pues, ¡ahí tienes! Esto es lo que pienso, ¿sí? Y grábate algo en la cabeza. ¡Huevo frito! ¡Yo no soy tu empleado! ¡Y a mí no me gritas, ni me amenazas, ni me dices lo que tengo que hacer! Te vas a arrepentir toda tu vida por este momento. No, José Luis, no voy a arrepentirme de nada. Está visto que contigo no se puede discutir civilizadamente, Felipe. Eres un imbécil. Solamente entiende por la fuerza. Teléfono, teléfono. Contesta, contesta. ¿Aló? Sí, sí, doctor. Por supuesto. Subiré a su oficina inmediatamente. Sí, sí, sí. En este instante, no se preocupe. Te salvó la campana, Felipe Castillo. Sí, no tienes que ir, ¿eh? Sí, tengo. Es el vicepresidente del canal y quiere verme de inmediato. El deber está por encima de todo. Ya dejaremos esto para otro momento. Sí, ¡por lo que quieras! Te mataría en unos minutos, pero no quiero subir a la vicepresidencia con la ropa arrugada y con la camisa salpicada de sangre de cochino. Pero me la debes, Felipe Castillo. Con permiso. Con permiso. ¿Por qué escogiste a ello, hermano? ¿Por qué escogiste a ello? Yo no voy a ver ni un dólar de eso. Ni un solo oro. Tranquilo, Gustavo. Nuestros planes siguen siendo exactamente los mismos. Has traicionado a tu mejor amigo, hermano. Me has traicionado a mí. Yo soy tu mejor amigo y me has traicionado. Cálmate. Cálmate. No exageres tanto. Sí, párate. Vamos, anda, anda. Soy la bancarrota. Cálmate, cálmate. No llores, no llores. Mira, ándate a tu casa. Báñate. Hueles un poco mal. Deja que te ayudes, ¿sí? ¿Me votas? No te voto. Te envío a tu casa para que descanse. Yo me largo de esta casa. Lárgate, pero déjame ayudarte. Déjame. ¿Después de solo? Ayúdame. Sí. Eso, eso, eso. Ahí está. Bien, ahí está bien. ¿Ya? Ya. Estabilidad. Ahí está. Rata. Traidora. Rata. Es que acaso nadie en el mundo se va a alegrar por la decisión que tomé. ¡No! ¡Vamos! Ya me había extrañado que no vinieras. Me imagino que estás aquí para... Te he llamado varias veces y no respondes el teléfono. Y como últimamente no me dejabas ni entrar... Es que no atendía porque no quiero hablar con nadie. ¿Ah, no? ¿El feliz novio no quiere hablar de su brillante y mágica participación en la televisión? Mira, Valentina, no empieces con tus ironías porque de verdad no quiero escuchar nada más. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Felipe? ¿Con qué derecho? ¿Cómo pudiste, ah? Ya te expliqué. Ya te expliqué. Te dije que íbamos a estar un tiempo separados. ¿Un tiempo separados? ¿Te vas a casar con otra y eso es un tiempo separados? Tienes que creer en mí. Tengo que creer en ti. ¡Tengo que creer en ti! ¡Es troceado como me pides que crea en ti! ¡Maldito es troceado y feliz! ¡Tienes derecho a pedirme eso! ¡Es troceado y feliz! ¡Valentina! 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 ¡Yo sé que es difícil de entender! Esto lo estoy haciendo por los dos. ¡Por los dos! ¡No abandoné celos de todo el mundo, Felipe! ¡Todo el mundo sabía que tú y yo nos íbamos a casar! ¡No abandoné celos de todo el mundo, Felipe! ¿Te das cuenta? Esta es la razón por la que te dejé. Perdí un poco de dinero. Un poco de dinero, Felipe. Un poco de dinero. ¡No tienes nada! ¡Te quedaste sin nada! ¡Te quedaste en la ruina y me engañaste! ¡Y eso es perder un poco de dinero, Felipe!